Querida familia, los ojos del mundo del espectáculo estarán puestos hoy en Ciudad de México en donde se enfrentarán cara a cara ante un juez Ninel Conde y el padre de su hijo Giovanni Medina en un nuevo capítulo de la guerra sin piedad entre ellos. Así es, la audiencia de hoy se espera que Ninel presente fuertes evidencias, son conversaciones, insultos, videos muy gráficos y con esto se busca convencer al juez de que la víctima en realidad de esta pelea entre ellos es Ninel, es ella y que el padre de su hijo, aquí tenemos pues bastantes cosas que están muy desagradables, Ada. La verdad es que lo que dicen estos papeles son muy gráficas, vamos a ir con Karina Monroy para el que nos preparó esta nota, vamos a verla, está fuerte. Está duro. Gorda, naca, vieja, perra, estúpida, loca, psicópata enfermo, loco, cobarde, poco hombre, mantenido. Son palabras que se leen en una supuesta conversación entre Ninel Conde y Giovanni Medina, este video de Ninel hablándole a Giovanni. Yo estoy hablando a Giovanni. Este otro donde él está tirado en el piso. Estás aplastando. Y uno más en que Giovanni golpea la supuesta puerta de la casa de Ninel. Son imágenes que junto a otros mensajes de texto serán presentados como evidencia el día de hoy en una audiencia del proceso legal por violencia que la cantante inició contra el empresario. Son cerca de 20 capturas de pantalla. Borra esos mensajes, estúpida, o los borras o iré a atacarte a los medios, perra, codependiente enferma. Tal vez enferma por dejarme engañar por un psicópata como tú, acostumbrado a maltratar a mujeres como tu padre alcohólico le pegaba a tu madre. ¿Eso es lo que le vas a enseñar a mi hijo? ¿A vender dólares falsos? Ya no te tengo miedo, Giovanni. No te tengo miedo. Se acabó tu teatro. Ni siquiera reconoces que eres gay. Te arrepentirás de haberte cruzado conmigo. Ya lo verás. Perra. Otra prueba son estas fotos donde Ninel aparece con lesiones en el ojo, la nariz y los labios, también en la muñeca. Giovanni en sus redes sociales escribió que lamenta lo ocurrido a su expareja y se deslinda de cualquier relación con las imágenes. Además, dijo que su equipo legal actuará contra quien lo relacione de manera directa con las fotos. El empresario asegura que las únicas ocasiones donde presenció moretones en el cuerpo de la madre de su hijo fue cuando ella se sometía a cirugías estéticas. La licenciada Guadalupe Martínez nos explica si el juez tomará en cuenta estas imágenes en la audiencia del día de hoy. Tendrían que ser analizados por peritos especialistas en tecnología para ver si no hubo alguna alteración y si eso no verás la información que en ellos se contiene. Pero sí es correcto, se pueden y se deben aportar. Son medios de prueba. La violencia familiar está sancionada de uno a seis años de prisión. Fuerte, fuerte lo que vemos porque ahí hay un resumen de lo que dicen o se muestra en cada una de estas capturas de imagen en que los insultos están a la orden del día de parte de él y también de parte de ella. Pero me parece muy, muy fuerte cómo se trataban los dos y cómo psicológicamente, a mi entender, Giovanni abusa de alguna manera. Eso para mí definitivamente es violencia psicológica, la forma en la que él le habla a ella. Yo creo que ella le responde porque también es que si te están atacando así de alguna manera respondes. Pero me parece muy importante lo de la audiencia de hoy. Ojalá se haga justicia porque en México es muy raro, Ada, que te quiten a un hijo a una madre. Entonces a mí me sorprende mucho que le hayan quitado el hijo a Nilel porque trabaja. O sea, es nada más por si eres una persona que de verdad no puede cuidar a tu hijo físicamente porque eres adicta a cosas. Pero son cosas muy raras que en México te quiten a un hijo como madre. Entonces me sorprende mucho que le hayan quitado a su hijo. Entonces vamos a ver hoy cómo se hace justicia en esto. Y ojalá sí se haga justicia porque en México lamentablemente también hemos oído historias en las que se corrompe a diferentes personas. Ella dijo que cuando en estas conversaciones, que cuando él estuvo prófugo de la justicia, ella aún así le permitió ver al niño, que porque él no le permitía ver el niño a ella. Así que hay mucho en preguntarse o en cuestionarse sobre lo que va a suceder hoy en esta audiencia. Obviamente mañana tendremos todos los detalles aquí en un nuevo día y que se haga justicia y conforme a derecho. Gracias. Gracias.